¡Vale! ¡Olé! ¡Olé, Torito! ¡Ay, no nos vamos! ¡Mira! ¿Cuándo te fue? ¿Es tu turno o no? ¡Toti, no te damos una patada! ¡Oh, que mierda! ¿Quieres dar una patada? ¡No, Toti es rudo! ¡A ver! Pero mamá, ¿cómo estás? ¡No, mamá! Espera 3 segundos, ve que es lo que tú eres ¡Ay, Dios! ¡Mira el tipo! ¡Vámonos! ¡Vámonos!